Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy ginecólogo, obstetra y especialista en reproducción humana. Hoy vamos a responder una pregunta muy importante y es ¿qué alimentos debo evitar consumir para no desarrollar una miomatosis uterina? ¿Qué tiene que ver la dieta y nuestro estado nutricional con la miomatosis uterina? Entonces hay que decir de entrada una cosa que es muy importante y es que dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de los miomas en el útero se encuentra la obesidad. Pareciera incluso que por cada 10 kilogramos de peso de sobrepeso una mujer tiene un 20% de aumento en el chance de desarrollar miomatosis. ¿Por qué razón ocurre este fenómeno? Pues resulta y sucede que los miomas son tumores que provienen del músculo del útero, del músculo liso del útero. Y ese músculo liso del útero tiene una característica y es que responde a las hormonas, particularmente a los estrógenos que son las hormonas característicamente femeninas. Y resulta que cuando hay sobrepeso, el tejido adiposo en la mujer se encarga de generar una mayor producción de estrógenos. De manera que hay una estimulación inadecuada y exagerada por medio de estrógenos a ese músculo del útero. Y de esa manera se favorece el desarrollo de esos tumores benignos que se llaman miomas. Pero además de eso, también se ha visto que el consumo exagerado de carnes rojas también se asocia con un aumento en el riesgo de desarrollar miomatosis. Pero por el otro lado, las mujeres que tienen un alto consumo de vegetales parecen tener una menor posibilidad de desarrollar miomas. Eso es importante. A la vez, algunas costumbres como el cigarrillo y el alcohol pueden asociarse a un aumento en el riesgo de desarrollar miomas. Hay algunos alimentos que per se tienen o contienen estrógenos. Por ejemplo, la soya en una modalidad de estrógenos que llaman los fitoestrógenos. Ese tipo de alimentos, cuando están muy abundantes en la dieta, puede también aumentar esa cantidad de estrógenos circulando en la sangre y favorecer la producción de los miomas. De manera que, como en muchos de los aspectos en la salud y en la medicina, mantener un peso saludable, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio, tener una dieta sana, no exagerada en carnes rojas, rica en vegetales y tratando de evitar alimentos que contengan estrógenos, con seguridad va a disminuir el riesgo de la formación de la miomatosis. Gracias. 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 Gracias.